Música de lo que abrigo tarde en mí. Estuve en tu amor, a lo juventud, en el sol trajiste a mí, en juventud, a lo juventud. Entrega en mi letra, si adoré, entrega en mi letra, yo te amé. La felicidad me dice a mí, vivir se fue, no volverá, nunca jamás lo sé vivir. La felicidad me dice a mí, vivir se fue, no volverá, nunca jamás lo sé vivir. La felicidad me dice a mí, vivir se fue, no volverá, nunca jamás lo sé vivir. La felicidad me dice a mí, vivir se fue, no volverá, nunca jamás lo sé vivir. La felicidad me dice a mí, vivir se fue, no volverá, nunca jamás lo sé vivir. La felicidad me dice a mí, vivir se fue, no volverá, nunca jamás lo sé vivir. La felicidad me dice a mí, vivir se fue, no volverá, nunca jamás lo sé vivir.